Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión bajo la poderosa palabra de Dios. Hoy es sábado 7 de agosto. La palabra que vamos a compartir con ustedes se toma del Evangelio de San Mateo, capítulo 17, del 14 al 20. En aquel tiempo, al llegar Jesús a donde estaba la multitud, se le acercó un hombre que se puso de rodilla y le dijo, Señor, ten compasión de mi hijo, le dan ataques terribles, una vez se cae en la lumbre y otras muchas en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no han podido curarlo. Entonces Jesús exclamó, ¿Hasta cuándo estaré con esta gente incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo tendré que aguantarla? Tráigame aquí al muchacho. Jesús ordenó al demonio que saliera del muchacho. Y desde ese momento, éste quedó sano. Después, al quedarse solo con Jesús, los discípulos le preguntaron, ¿Por qué nosotros no pudimos echar fuera ese demonio? Le respondió Jesús, ¿Por qué les falta fe? Pues yo le aseguro, que si ustedes tuvieran la fe, al menos del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a ese monte, trasládate de aquí para allá. Y el monte se trasladaría. Entonces, nada sería imposible para ustedes. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. A la luz de la palabra de este día, hoy podemos recitar cada uno el salmo, Yo te amo, Señor, Tú eres mi fortaleza. E invoco al Señor de mi alabanza, y quedo libre de mis enemigos. Viva el Señor, bendita sea mi roca. A veces nosotros, hermanos, en nuestro empeño, por falta de fe, fracasamos. Tendemos a poner la confianza en nuestra fuerza, en los medios, en las instituciones. No planificamos con la ayuda de Dios y de su Espíritu Santo. Jesús nos avisó, sin mí, no pueden hacer nada. Apoyados en Él, con su ayuda, con un poco de fe, pero una fe auténtica, curaríamos a más de un epiléctico de sus males. El que cura es Cristo Jesús. Pero solo se podría servir de nosotros si somos buenos conductores de su fuerza liberadora. Como cuando Pedro y Juan curaron al paralítico del templo. Cosas increíbles que han hecho los cristianos, sobre todo los santos, movidos por su fe en Dios. Tener fe no es cruzarse de brazos y dejar que trabaje Dios. Es trabajar no buscándonos a nosotros mismos, sino a Dios, motivados por Él, apoyados en su gracia. No acabamos de entender que la fe en Jesús es una invitación a firmar un cheque al portador que paradójicamente constituye una póliza de seguro evangélico a todo riesgo. Pues Cristo nos brinda una certeza y confianza superior a toda seguridad humana. Una garantía total que barre la cautela de nuestro mezquino egoísmo. Pero como hemos dicho, sin querer arriesgar nada, atenazados por el fantasma del miedo, no se puede creer ni vivir en cristiano. En un llamado de amor y conversión del corazón doloroso e inmaculado de María, un 21 de agosto de 2016 se nos dice, Mis queridos hijos, mi corazón inmaculado sigue intercediendo para que sus corazones adquieran el don del Espíritu Santo. Queridos hijos, es necesario abrir el corazón al amor de Dios para recibir la presencia del Espíritu Santo prometido por mi hijo. Queridos hijos, cuando el Espíritu Santo esté en ustedes, actuará en ustedes, quitando con su fuego divino las malezas y los defectos y todo lo que sea opuesto al amor santo. Y así el Espíritu de Dios hará en ustedes almas puras, almas nuevas, y formará con mi presencia maternal a Jesús en cada uno de mis hijos. El Espíritu Santo implantará en ustedes la imagen de Jesús y el Espíritu Santo dará a sus corazones un amor tierno y profundo al corazón eucarístico de mi hijo sacramentado. Y en la lectura de la palabra abrirá sus mentes y corazones para que comprendan que nuestro llamado de amor y de conversión dados al mundo a través de este pequeño portavoz de nuestros sagrados corazones están basados en la Sagrada Escritura para guiar a los hombres a una verdadera conversión. Queridos hijos, y así lentamente, como en un proceso de gestación, solo que espiritual, el Espíritu de Dios harán ustedes verdaderos apóstoles del fin de los tiempos y verdaderos hijos míos. Pequeños, oro por ustedes, les amo y les bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga y que todos sigan pasando un feliz día. Amén. Amén. Amén.